La sísmica debemos estar preparados. Tenerla ubicada siempre, ¿verdad? No solo cuando tiembla y cuando deja de temblar nos olvidamos. Correcto. Cuando menos sintamos va a volver a temblar aquí y dicen, y no es que va a alarmar, dicen que viene uno fuerte porque cada 20 años pasa. Y bueno, ojalá nunca pase, ¿verdad? Pero si llega a pasar es mejor estar preparado. Sí, pero nuestro país es el Valle de las Hamacas, así que tenemos que estar preparados siempre. Y bueno, compañeros, también tenemos declaraciones por parte de un sismólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su nombre es Rodolfo Torres, quien ha brindado detalles sobre este sismo que se ha sentido en el territorio nacional. Escuchemos. Lo recién ocurrido, a 6 y 30, tuvo una magnitud de 6.9, frente a las costas de Guatemala. Alcanzó intensidades, estimamos, de 4 en San Salvador, 5 en Santa Tecla, alrededor de 5 a 6 en la zona occidental. Y es el sismo de mayor intensidad que hemos sentido en esa zona. No tenemos reporte de daños y tenemos nada más de una réplica. Una réplica de 4.6, que bien puede haber sido sentida, pero de manera leve en Occidente. Pero no tenemos reporte de sensibilidad en esa zona. Pero sí, es la única réplica que ha ocurrido. Estimamos que con este evento, por la magnitud de 6.9, que el número de réplicas, lógicamente, sea de menor magnitud que el resto. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. ¿Incluso una fue la que dijo que se percibió mejor? Lógicamente, conforme nos acercamos, nos alejamos del epicentro, la intensidad es menor. Tenemos intensidades de 4 en San Salvador, es decir, sentido por todos, lógicamente. Y tenemos intensidades de 5 hasta llegar a 6, conforme nos acercamos al epicentro, es decir, en el zona occidental. ¿Este en Guatemala podría haber sido catalogado a Tarramont? Por la ubicación, consideramos que no. Realmente está un poquito alejado de la costa. Y eso, lógicamente, está más cerca de ellos, probablemente. Lógicamente, la intensidad en Guatemala puede haber sido alrededor de 6. ¿El tiempo de duración fue bastante largo? ¿Y si no son así? De hecho, la duración, la diferencia de fases en segundos es un indicador de la lejanía del evento. De hecho, nosotros estamos acá en el sótano sin ver las pantallas y con solo percibirlo, vimos que tenía más de 15 segundos de diferencia de fases y dijimos, es realmente lejano, pero sí grande. Y lógicamente, lo evidenció la magnitud de 6.9. ¿Alerte de tsunami hasta el momento, descartado? Descartado, sí. Bueno, no se descarta, lógicamente, que esta, con la magnitud de 6.9, haya generado alguna perturbación, pero no se tiene reporte ninguno. De hecho, para que se alcance un tsunami, o que se genere un tsunami, digamos, esperaremos uno arriba de la cierra. Compañero, buenos días. Estamos acá en el Ministerio del Medio Ambiente con el geólogo, acá en el Ministerio, el encargado del área de geología, y nos va a explicar, Manuel Díaz, cómo está la situación en cuanto a este sismo, cuáles son las primeras recomendaciones que puede dar la población, porque ya se habla de un sismo de 6.9 de magnitud. Si nos pudiera comentar al respecto, buenos días. Buenos días, Néstor. Sí, esta mañana hemos tenido un sismo que ha sido fuertemente sentido en casi todo el país, con una magnitud de 6.9 en la escala de Richter, y la ubicación ha sido 163 kilómetros al oeste del departamento de Aguachapán. Esto es en las costas de Guatemala, ¿verdad? Hemos estado recogiendo información por las redes sociales, y tenemos informes que en Guatemala sí fue efectivamente la sacudida más intensa que acá. En cuanto a la profundidad de 30 kilómetros, un sismo de estas características por lo general puede disparar un tsunami, y nosotros hemos estado evaluando y hemos descartado la amenaza por tsunami. Otra de las cosas es que también mucha gente lo sintió por un fuerte periodo de tiempo, ¿verdad? Y la evaluación que hemos hecho es que la parte intensa del sismo fue aproximadamente 45 segundos, lo cual en términos de sismología es bastante largo. Para terminar, quizás un par de recomendaciones. Siempre es bueno guardar la calma, ¿verdad? Ante estos eventos vivimos en un país sísmicamente activo y deberíamos de estar ya acostumbrados a esto, y asegure las cosas que en su casa que puedan caer, ¿verdad? Esto en otros eventos grandes ha sido la causa principal de heridas, de heridos, más bien dicho. Así que asegure las cosas que usted pueda ver en su casa que puedan caer. Y tal vez si nos pudiera comentar un poco sobre la intensidad en las diferentes regiones de El Salvador. ¿Cómo estaría esto? Porque también se puede medir un poco sobre esto, qué tanto pudiese generar complicaciones en cuanto a las estructuras en este caso. Sí, bueno, hemos hecho una evaluación respecto a la intensidad, que es la forma como la gente y las estructuras perciben la sacudida, y este mapa que tenemos acá muestra efectivamente las intensidades instrumental con que fue percibido. Y como puede verse, tanto en el área metropolitana de San Salvador, como en la zona del departamento de Aguachapán, la máxima intensidad fue de 4. Eso quiere decir que las estructuras, pues no deberían por qué haber sufrido, digo estructuras bien construidas, ¿verdad? No deberían por qué haber sufrido daños, ¿verdad? Y las personas, por supuesto, sí nos asustamos ante esas sacudidas. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, ya escuchaban ustedes, compañeros, amigos, se le viene la información al respecto de parte de los expertos acá en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Regreso con ustedes, compañeros. Sí, no sé si alguien aquí tiene una, alguna. Yo sí, Néstor. A ver, ¿estamos seguros que este es el evento principal? Porque a veces sabemos que hay un evento precursor, y luego viene uno más fuerte, y luego vienen las réplicas. En este caso, ¿estamos seguros que este es el evento principal? Sí, vamos a preguntarle eso. Nos preguntan en el estudio, ¿eso es el evento principal? ¿Hay réplicas en este caso? ¿Cómo se ha estado manejando la situación? Sí, este es el, lo que di hace unos momentos, es el evento principal. Hemos tenido hasta ahorita una réplica, que es, bueno, vamos a evaluar esto, esto no lo había visto hasta hace unos minutos, pero hasta ahora habíamos tenido una réplica de 4.6, a las 6.47 minutos, es decir, aproximadamente 12 minutos después del evento principal. Este evento no ha sido, ha sido muy poco sentido en la zona, si acaso en la zona occidental del país, en la zona de Aguachapanse. Claro, y como esto es impredecible, pero no se descarta también que pudieran ocurrir más. Bueno, un evento de esta magnitud, por lo general puede tener varias réplicas, ¿verdad? Así que es de esperar que puedan seguir sucediendo en el transcurso del día, y en el transcurso también de los próximos días. Muchas gracias. Bueno, ahí la respuesta, Carlos, en cuanto a tu pregunta. Claro, gracias, gracias, Néstor. Y es evidente esto, ¿no?, que siempre hay que estar preparados. Aquí comentaba Lorena el tema de ubicar siempre las salidas, de tener las cosas, a ver, todas las cosas que se le pueden quebrar, no las tenga tan a la orilla, porque ya vi que en estos temblores es cuando se caen. Gracias, Néstor, por el reporte, nos mantendremos pendientes. Este es el dato que tenemos, mira, ok.